Academia de Caballería de Valladolid. La boga ecléctica y regionalista de la arquitectura española en el primer cuarto del siglo XX está bien representada en el edificio construido entre 1921 y 1924 para la Academia de Caballería en Valladolid. El proyecto de José de la Gándara y Adolfo Pierrad sustituye a la sede anterior en el mismo emplazamiento, un edificio concebido como prisión conocido como el Octógono, inspirado en el Palacio de Monterrey de Salamanca. La fachada principal incorpora con elegancia los guiños historicistas del plateresco a un conjunto articulado por las tres torres y el avance y retroceso de los volúmenes en los distintos cuerpos, rematados por una galería superior que aligera y dota de dinamismo a una construcción muy maciza y de grandes dimensiones. Gracias. 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 Gracias.